Para este viernes 26 de febrero estamos realizando una actividad, va a ser un foro nacional, vamos a tener como invitados a parlamentarios, vamos a tener a los diputados santandereanos, concejales liberales, representantes de los ediles, representantes de mujeres, obviamente representantes de los jóvenes, quienes son quienes están realizando este foro o quienes están llevando a cabo esta actividad en nuestro distrito. Hemos realizado varias actividades acerca del foro nacional que ahorita se viene para este día del viernes. Hemos realizado la campaña de la fraternidad, hemos realizado almuerzos, desayunos y la recuperación de espacios con jóvenes que tienen el impulso, la ayuda social aportando a la construcción de esta sociedad.